Lote número 90 en la pista, 3 hembras de levante, peso total 260 kilos, promedio de 87 kilos, la base de 5 mil pesos y se pesaron a las 8 y 40 de la mañana, procedentes de Puerto Salgar, la base de 5 mil pesos, 3 hembras de levante y se pesaron a las 8 y 40 de la mañana.